Altar. Comenzamos haciendo un hoyo de 4x3, quitamos un bloque más para colocar 3 capas de nieve, colocamos encima calcita, un dispensador mirando hacia ella con un soporte de armaduras en su interior, lo activamos y colocamos una gorra de cuero de color rojo, más calcita y granito. Lo siguiente será colocar una pared de 5x5 de concreto blanco, 2 columnas de roble oscuro sin corteza, 2 escaleras de mangle, quitamos el bloque del centro para colocar una fogata, encima colocamos un telar, un marco, piedra negra aurea y gorgonia, colocamos velas, macetas con retoños y creamos algunos banners con el siguiente diseño para colocarlos de la siguiente manera. Y listo, nuestro altar está terminado. Torii. Colocamos 2 bloques de cobre separados por 5 bloques, trampillas de acacia en todos sus lados, 2 troncos de mangle sin corteza con un botón en cada lado, 6 troncos más y a los de arriba les colocamos una trampilla de mangle en cada lado, colocamos 4 troncos más, una fila de 5 troncos, 5 slabs, 4 escaleras, 2 botones adelante y atrás, 2 trampillas adelante y atrás, 3 slabs de cobre, 4 bloques y 4 escaleras. Colocamos 2 pararrayos, 4 bloques de cobre, 4 escaleras, 4 trampillas de acacia, una campana y elaboramos 8 estandartes con el siguiente diseño que colocaremos en los lados de cada columna y listo, nuestro Torii está terminado. Armadura reliquia. En la pared que queramos, hacemos un hoyo de 3x3, colocamos 4 escaleras y 5 bloques de piedra con un botón, 3 tablones de mangle, 2 trampillas y un letrero de la jungla, colocamos paredes andecita, maceteros, bambú y hojas de cerezo, colocamos un soporte con armadura que queramos y encima 2 bloques de vidrio que empujaremos con un pistón 2 veces, colocamos una trampilla de mangle, velas, estandartes y listo, tenemos una armadura reliquia en exhibición. Puesto de comida. Colocamos una superficie de 2x5 de abeto, una pared de trampillas de 3x7 y reemplazamos 2 de ellas por una puerta, colocamos 2 altos hornos, marcos, carne cocinada y placas de presión de piedra, también un caldero con agua, un gancho, un barril, un estofado de conejo, 2 palancas, una tolva con un caldero encima y una pared de ladrillo de piedra, colocamos madera de abeto, trampillas y adornamos todo esto con algunas cosas, colocamos 8 vallas, una fila de 7 trampillas y elaboramos 2 estandartes con el siguiente diseño y que colocaremos de la siguiente manera, colocamos una fila de escaleras, otra fila de bloques y rodeamos los costados y la parte de al frente con slabs, colocamos 2 faroles, 3 filas de trampillas, alfombras de color rojo y crearemos 7 estandartes con el siguiente diseño y que colocaremos de la siguiente manera y listo, ahora podrás ir a comer tu sopita guantán. Un agradecimiento muy especial a todos los guardianes del canal, que tengan un grandioso día y hasta la próxima.